La situación que en el día de hoy esternó el alcalde del municipio de Sabaniglesia, Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes lamentó que los ayuntamientos del país no reciban el 10% del presupuesto nacional, como lo establece incluso la propia ley, la 166-03. Estamos en una etapa bastante difícil. Los municipios son esenciales en materia de lo que es el buen manejo que debe de ejecutarse cuando un gobierno decide cumplir con lo establecido en la ley. Ahora, ningún gobierno ha cumplido con la cita de ley. Desde que la misma fue promulgada en el tiempo de Hipólito Mejía, ni lo hizo Leonel, ni lo hizo Danilo. Los ayuntamientos, y sobre todo ayuntamientos de tanta importancia de los municipios, del país, de las provincias, son esos gobiernos locales. Y sobre ellos recaen grandes responsabilidades. Sin embargo, cuando el gobierno central obvia, ignora y a su vez incumple lo establecido en la ley, la situación es natural, que se le hace mucho más difícil a la mayoría de los alcaldes ejecutar una buena gestión. Por lo tanto, lo que en el día de hoy estableció, precisó, denunció y lamentó Rodolfo Reyes, lo ha hecho con sobrada razón. Veamos. Porque cada quien debe defender lo suyo. Aunque desde aquí abogamos para que la ley 166-03, aprobada en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, se sincerice. ¿Por qué? Porque sencillamente esa ley contemplaba y contempla otorgar un 10% a los ayuntamientos. El presidente Mejía, en el 2004 le otorgó un 8%, y para el 2005 había que otorgarle un 10%. Pero, oh, sorpresa de la vida. Hubo cambio de gobierno. Bueno, entró el partido de la liberación dominicana y hasta la fecha, en 16 años, en forma consecutiva, estamos recibiendo menos 2.5. Yo, haciendo un cálculo matemático, he dicho que 16 años es igual a 192 meses. Y si no hubiesen dado 2 millones de pesos más durante esos 16 años, si usted multiplica 2 por, o mejor dicho, 4, 4 por 2, 8, estaríamos hablando de unos 384 millones de pesos que dejaron de llegar al municipio de Sabana Iglesias. Que se sincerice la ley, honorable Congreso, que se sincerice la ley, honorable Presidente de la República. Y si es un 4, ¿qué es lo que nos daban antes del 2003? El 4 es mayor que el 2. Si es un 5, que sea un 5. Pero los ayuntamientos son los setamentos del Estado que más cerca están del pueblo. Son los que entierran y entregan la caja en ese momento triste de las familias más pobres de un municipio. Viva el municipio, capital de las aguas y productor de energía de la provincia de Santiago, como es Sabana Iglesia. Muchas gracias y que el Señor derrame bendiciones por todos los que estamos aquí y nuestros familiares. Muchas gracias. Escucharon a Rodolfo Reyes, alcalde del municipio de Sabana Iglesia. Cuán difícil es hacer frente a las realidades, problemas históricos, deudas sociales que se acumulan. Y cuando entonces usted pasa balance, la cantidad de recursos que reciben, que son muy poco, la ley establece el 10% y no pues se llega a un 3. La situación sigue siendo bastante preocupante y desesperante a la vez.